Márquez, también la entrevistaste porque ella dice que le hicieron la ley del hielo como un año, la estuvieron haciendo travesuras un año y que después ya fueron amiguitos. ¿Se acuerdan de todo eso? Sí, claro. Edita entró en mi lugar, entonces yo no participé. ¿No entraste en esa travesura? No, no, no me lavo las manos. Mira, en mi época, en mi época, al que la hicieron novatada fue a Erick. ¿Cuánto tiempo? No sé, yo no fui, partícipe de la novatada de Erick. Después yo salí del grupo y entró Edith, entonces todo lo que le haya pasado a Edith yo no estuve. Pues no sé si llamarle novatadas, digo, finalmente eran otras épocas y es como cuando viene un nuevo miembro a una familia, ¿no? O sea, el cuñado, el novio que está saliendo con tu hija y tal, y es como empezar poco a poco a hacerlo parte de esa familia. Entonces hay veces que la familia es muy bromista o que la familia es muy seria o que no, o sea, y se tiene que de alguna manera ir adecuando. Y eso fue lo que pasó con nosotros, siento yo, en su momento. Este, pero nosotros, a diferencia de una familia, este, pues éramos seis niños, este, con el nuevo, quiero decir, contándolo, este, que ya estábamos muy integrados. Y de repente llega un nuevo miembro de esa familia, entonces, siendo niños o adolescentes. Entonces, es este, y es tira y afloje, ¿no? Bueno, pues, este, bueno, pero al final acabaron siendo amigos. Sí, nos llevamos muy bien. De hecho, los tres nos llevamos bien. Edith, Alex y yo nos juntamos de pronto. Comemos, exacto. O sea, fuera de la chava. Claro. Nos invitó a hacer el lanzamiento de uno de sus sencillos. En fin, hemos colaborado cuando hemos podido. Su hijo ha estado en mi teatro. O sea, sí, tenemos. Sí, tenemos una relación maravillosa que creo que parte de cómo se estructura es así. Y no se canse.